de mañana En varios temas que tratar la Organización Participación Ciudadana en la República Dominicana le ha pedido a la Junta Central Electoral que la OEA, la Organización de Estados Americanos, audite los equipos del voto automatizado. Yo quiero preguntarle a la gente de Participación Ciudadana, pero Israel esos que ustedes ven ahí son especialistas. Atención muchachos, para que nadie lo agarre fuera de base a ustedes nunca. La información da poder Ese que ustedes ven ahí es Alex Bravo. Le invito a que lo busquen Es especialista del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral Él estaba aquí observando la primaria Nadie se lo ha dicho a este país Nadie se ha preocupado en decirle que Alex Bravo, que es especialista y miembro de la Organización de Estados Americanos, estaba en este país como técnico, observando las elecciones primarias que se llevaron a cabo. Pero ponme el otro a Gerardo Sánchez que también estuvo aquí como representante Míralo ahí, señores Estuvo aquí como representante de la OEA observando el proceso electoral ¿Y eso qué significa? Ah, bueno Que la OEA estuvo presente en la primaria ¿Y por qué la OEA en aquel momento no emitió ninguna opinión contraria a los resultados de las elecciones primarias y dijo que había fraude? Porque no encontraron nada porque no vieron nada diferente a lo que debía ser Son técnicos especializados Tal vez, Gerián esas instituciones internacionales no tocan aspectos para los cuales no hayan sido convocados Es muy probable que ellos fueron convocados para la observación Pero eso no implica tener que auditar equipos ni meterse en esa parte Bueno, pero tú observa y son técnicos especializados Lo que pasa es que los técnicos no son dados a opinar ¿Cómo fue Carolina? Enfócame Carolina, por favor Enfócame Carolina Los intereses a lo que responde Todos sabemos el manejo La OEA Claro, no podemos ¿A qué responde la OEA? ¿Qué es lo que ha hecho la OEA en los diferentes países? O sea, a los intereses No, la invasión del 65 O sea, no es un organismo Miren qué bonito Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo ¿Quién es que está pidiendo que venga? No es un organismo ¿Quién es que está pidiendo? Participación ciudadana El grupo de Lionel No es participación ciudadana Y los demás Y creo que el PRM también ya pidió que venga la OEA O sea Lo que quiero decir es que el hecho Irresponsable Tanto del grupo de Lionel Fernández Como del propio PRM Porque entonces Luis Abinader Se alza Con esta denuncia Bueno, la Junta Central Electoral Tiene que Ganarse su confianza Pero tú fuiste elegido Con un budo automatizado Que implementó La Junta Central Electoral Entonces Significa eso Que tú eres Un candidato Ilegítimo O solamente Para un lado Y para el otro no No Aquí hay que ser responsable Esos técnicos Mírala ahí Las especificaciones Pero esos técnicos No son Dios Bueno, pero no son Dios Pero estaban aquí observando Y nadie le ha dicho A este pueblo Que aquí estaba la OEA Observando las primarias Nadie se lo ha dicho Yo se lo digo Lo que yo no entiendo Es por qué Tú no quieres Aceptar Que realmente Hubo irregularidades En las primarias Claro que las hubo Claro que las hubo Pero de parte y parte O aquí van a decir La gente de Lionel Que no compraron cédula Aquí la gente de Lionel Y la gente del PRM Van a decir Que no dieron cuarto Que no dieron cuarto Van a decir Que no dieron cuarto En las elecciones Van a decir Que ellos también No hicieron su Su vaina En la calle Porque es ahí Donde se pierden Y se ganan las elecciones ¿Cuál es su vaina? ¿Qué cosa es su vaina? Tú sabes lo que se hace Lo que se hace Que aparecese A un colegio electoral Yo ni siquiera Participé en ese proceso Para los que no han trabajado En colegios electorales Los colegios electorales Tienen su precio Tienen sus montos Tal colegio electoral Hay que tener ahí 150 mil pesos En tal colegio electoral Hay que tener 20 mil En tal hay que tener Medio millón de pesos ¿Quién busca ese cuatro? ¿Quién lo busca? ¿Quién lo busca? Los partidos políticos Tienen que buscarlo Porque si no, no ganan ¿Sabe por qué? Porque la mayoría De dominicanos Aunque tengan Un candidato definido No votan Si no le dan Los 300 y los 500 pesos Yo te voy a... Que tampoco es verdad Que a la gente Le dan 2000 pesos No crean en eso Pero a la gente A la mayoría Aunque vayan a votar Por Luis Sabinader O aunque vayan a votar Por Gonzalo Por Lionel Hay que darle A nivel nacional Guillermo Moreno En la campaña En la elección de 2016 84 mil votos Esos votos Posiblemente Fueran votos orgánicos Porque yo sé Que Alianza Pai Voto de conciencia Pero eso posiblemente Baje ahora O se mantenga igual Porque la mayoría De gente Hay que darle cuarto Para votar O no para votar Porque después La gente Vota por el que quiere Pero la gente Sabe que están dando Cuarto Y la gente Quiere cuarto Pero Guillermo Ha hecho acuerdo Con el PRM Pero ahí Entonces Voy a intervenir En un momento En que establecíamos Alguna posición Acá Que decíamos Que posiblemente La candidatura De Gonzalo Iba O el PLD Propiamente Había disminuido Esa fortaleza Que tenía Por la cantidad De gente Que se había ido Y decía Bueno Pero eso hay que demostrarlo Como tú demuestras Entonces Que un partido U otro Va a disminuir Que va a sacar Menos votos Que va a sacar Menos votos Yo no aseguré aquí Que va a disminuir Yo dije Puede ser que baje Puede ser que baje Porque la investida Ahora va a ser más Y la cosa está dividida En vez de dos Van a ser tres O van a ser cuatro Entonces Estas personas Van a tener menos posibilidades Yo no estoy diciendo Ni que van a subir Yo me estoy pegando De los datos Que yo tengo De las elecciones Del año 2016 En función De lo que sacó Cada partido Así es que Se hacen los análisis Tú tienes que ir A las últimas elecciones Ver qué sacó Cada partido Y luego compararlo Con lo que sacaron Ahora O lo que van a sacar Y entonces tú dices Bajó o subió Yo lo que pienso es que Danilo quiere Que el pele de pie Mira hay un dato importante Que sería interesante Leerlo Y además Quienes conocen O le han dado Algún tipo de seguimiento Al manejo Que ha tenido El señor Almaro De la OEA Por eso me refería A la credibilidad De este organismo Internacional Que no garantizaría Mucho En lo que tiene que ver Con las elecciones De Bolivia Que de hecho Aquí lo debatimos Se dieron casi Las mismas condiciones En lo que tiene que ver Con los aspectos estadísticos Sí, pero allá hubo un apagón De 20 horas Y eso fue uno De los aspectos fundamentales En lo que se basó La OEA Que estadísticamente Era imposible Que Evo ganara Lo que se entiende Que pasó acá Con De hecho Profesores De De este aspecto Estadístico Importantísimo De Estados Unidos De universidades Decían Que era imposible Que sucediera Lo que pasó aquí No tengo el nombre ahora Pero sí te lo puedo buscar Es bueno que lo busquen Y me digan cuáles son Esos profesores Porque no lo voy a inventar Sí Porque acá Aquí se habla mucho A veces lo dijimos acá Aquí se dice Se dice esto Pero no se dice quién Mira esto Eso es lo que yo estoy presentando aquí Miren por ejemplo Cambiando un poquito de tema A propósito Ayer Leonel Fernández En una entrevista En el programa De Camilo Allá en Miami Para CNN En español Muy interesante Muy interesante Y hay que decirlo Y felicitar La brillantez de Leonel Fernández Él es Porque tú te ríes Claro Porque es brillante A mí me encantan Las exposiciones De Leonel Fernández Porque él en la retórica Pero él es del pen Es fenomenal Pero él es del pen No pero espérense Déjenme argumentar Por qué lo estoy diciendo Él es brillante En la oratoria No te gustan los brillantes No Lo que pasa es que Leonel cree que somos tontos Pero espérate un momentito Leonel Tú te vas a un programa De Miami En CNN A decir Vamos a ver Dijo él Que uno se siente Comprometido Con su país Para generar prosperidad Estamos hablando De un hombre Que fue presidente 12 años De la República Dominicana Tres periodos Dice él Bueno aquí Yo escribí Él hizo una Una exposición Brillante De la realidad mundial Y latinoamericana Pero qué pasa Él lo admira Pero al mismo tiempo Es un manejo Entre el amor y el odio Yo no lo he visto No no Porque la oratoria De Leonel Es envidiable Hay que decirlo El tipo es brillante Ahora bien En esos 12 años Su brillantez No le dio para resolver Un solo problema De la República Dominicana No pudo resolver El problema De la energía eléctrica No pudo resolver El problema De la inseguridad No pudo resolver El problema De la educación Que ni siquiera El 4% Lo pudo aplicar No pudo resolver Nada En la República Dominicana Que tú digas Este problema Lo resolvimos Que tampoco Lo ha hecho Danilo En 8 años Claro que no Claro que no Pero lo que te digo Es como Leonel Se va a Miami A decir que él Es la panacea De la República Dominicana Y lo peor aún A Camilo Oigan lo que dijo Camilo El entrevistador Oigan esta vaina Muchacho Dice Camilo Un hombre Vean la entrevista Que tiene Un hombre Que promete La segunda ola De transformaciones En la República Dominicana Camilo Se te olvidó decir Un hombre Que fue 12 años Presidente Y que ahora Representa Una ola De transformaciones Se te olvidó decir Que esas transformaciones Debió hacerla Durante esos 12 años Es que la sociedad De hoy No es la sociedad De ayer Leonel Fernández Tiene que cambiar El discurso Ya la gente No quiere que le vengan Con esa Con esa oratoria Que la gente Al fin y al cabo No entiende La gente quiere Que le abren De la pan Para prendía Y del puente De 440 kilómetros Y que la gente No me desplazas La gente Lo que quiere hablar La gente Lo que quiere que le digan Y el ensanchamiento De la vida Eso es lo que la gente Quiere La gente admira Cuando vea Un tipo inteligente Que tiene mucha formación Lo que pasa Que los que piensan Como tú No creen En la formación De los seres humanos Eso Eso es supuesto ¿Cómo que se llama? Pero no hablo así Influencers Influencers ¿Qué se llama? Sí Esos influencers Son unos idiotas Y que quieren que todo el mundo Sea un idiota Ahora somos unos idiotas Son unos idiotas Leónel es el único que piensa En este partido Oye Tú lo dijiste En ese año Que Leónel es el único que piensa Pero ese pensador Dice Bolívar Valera No porque ir a la universidad Eso no es nada ¿Quién ha dicho que no es nada? El que no tiene formación No sale Amado No sale a camino Amado Los hombres más prósperos Del mundo entero La mayoría no son profesionales Estás equivocado La mayoría no son profesionales Usted refiere a Bill Gates Por ejemplo Bill Gates Búscame a este muchacho De ahí Y el de Apple El de Facebook ¿Cómo se llama? Max Zuckerberg Son jovencitos Buenos días Irka No, no Irka Irka está fuera del país ¿Qué? Ah, eh Lourdes Buenos días Buenos días Buenos días Yo estoy llamando Para felicitar a Jan Jan Gracias Él fue quien hizo el metro Jan Jan fue quien modernizó el estado Sí, esa parte hay que decirla El metro y Y por qué tú me vas a decirle a Carolina Que no metiera Lo que sé yo Cuántos kilómetros Que no lo tiene el país Habla de esto No, porque no es mi tema Los elevados Yo estoy hablando de Leonel No me pueden meter a Gonzalo aquí Porque yo no estoy haciendo comparaciones Yo sí destaco, por ejemplo La idea del metro De Leonel Fernández Que por cierto Se robaron muchísimo Cuarto también ahí Pero eso no lo dice Porque no conviene ahora De Andino Peña Que también le hicieron un reporte Por eso no se puede decir Porque ahora no le conviene a un grupo Y también los elevados Porque sin los elevados Que hizo Leonel en la capital Hoy fuera un caos Pero de ahí para atrás De ahí para atrás Mi querida amiga Leonel no pudo resolver Un solo problema De la República Dominicana En 12 años Pero se va a Miami A venderse como la panacea De la República Dominicana Como la mente pensante De Latinoamérica Y que si él no es presidente Nadie más lo puede ser Porque él es El único Y después de él Que entre el mar Y que nos rodamos todos Así es Tienes razón De mañana